Daniel Briceño denuncia gasto millonario de la UNP durante el gobierno de Gustavo Pérez. El concejal de Bogotá, el Centro Democrático Daniel Briceño, lanzó una duda crítica al gobierno de Gustavo Pérez, denunciando que en los dos años de su administración la Unidad Nacional de Protección ha gastado 5,3 billones de pesos en la contratación de esquemas de seguridad. Según Briceño, esta cifra es desproporcionada y representa la mitad de los recursos que el Ejecutivo espera recaudar con la segunda reforma tributaria, que actualmente se tramita en el Congreso. Briceño calificó como absurdo gasto destinado al alquiler de vehículos blindados y a la contratación de escoltas y cuestionó la necesidad de tantos esquemas de seguridad para los políticos en el país. Ya es hora de que se haga un debate de fondo sobre las necesidades reales de estos esquemas en Colombia, señaló el concejal, destacando que el país se llenó de camionetas blindadas. El concejal también reveló que decidió devolver el esquema de seguridad que le fue asignado, al no considerar que esté bajo ningún riesgo significativo. Según él, su situación es similar a la de la mayoría de los políticos en Colombia, quienes no requieren de medidas tan extremas. Por eso he querido darle el ejemplo. La mayoría de la gente no necesita esquema. En el Consejo de Bogotá no necesitan una camioneta y menos en el Congreso, apelmó. GASTO EXCESIVO DE LA ONP EN CONTRATOS Briseño puso en contexto los millonarios gastos de la ONP, afirmando que los 5,3 billones de pesos invertidos en los últimos dos años equivalen a la mitad de lo que el gobierno Petro busca recaudar en su reforma tributaria. Es un gasto realmente fuera de toda lógica presupuestal en Colombia, expresó, aludiendo a la necesidad de una reemvaluación de los recursos destinados a la seguridad de los funcionarios públicos. El corporado detalló que el costo anual del alquiler de camionetas para los congresistas es cercano a los 140 mil millones de pesos, mientras que para los magistrados de la jurisdicción especial para la Paz-GEP, El gasto es de aproximadamente 73 mil millones. Estas cifras, en su opinión, son insostenibles en un país donde los recursos podrían utilizarse de manera más eficiente en áreas urgentes, como los programas sociales. DEBATE SOBRE LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD La denuncia de Briseño ha revivado el debate sobre la necesidad de reformar los esquemas de seguridad en el país, en especial aquellos destinados a políticos y funcionarios públicos. El concejal considera que es el momento de evaluar objetivamente quienes realmente necesitan protección y quienes están beneficiándose de estos recursos sin tener un riesgo real. El elevado costo de mantener vehículos brindados y escoltas para un número considerable de políticos ha generado polémica en un contexto donde el gobierno busca aumentar los ingresos fiscales a través de reformas tributarias que afectan a la ciudadanía. La cuestión que plantea Briseño es si estos gastos están justificados y si los recursos no deberían redirigirse a sectores con mayor necesidad.